Esto de generar lugares de los que nos sentimos orgullosos, que le dan trabajo a muchas familias y que significan un crecimiento para la provincia y para la Argentina, está pasando en toda la provincia. Por eso quiero arrancar agradeciendo a María Luisa y a todo su equipo por haber confiado, por haber confiado en la provincia, por haber confiado en la Argentina y sobre todo por haber confiado en los bonaerenses. Nosotros con Mauricio y sobre todo él, dice siempre esto de mostrarnos a nosotros mismos de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos y esta planta es una muestra de eso, de lo que somos capaces, que podemos tener la planta de distribución más moderna de América Latina y trabajar y construir un lugar como este entre todos, con el apoyo del Banco Provincia, con recursos propios, soñando en grande aún en momentos difíciles, pensando siempre un poco más allá y creyendo en que es posible. Y esto no solo pasa en términos de inversión. Quiero contarles que a nosotros, al Presidente y a mí, nos pasa todo el tiempo. Esta mañana antes de venir para acá estuve en la casa de Luzmila, mamá soltera, que quiere estudiar Derecho, que tiene un hijo de 3 años, tiene 21 años y vive en una casa con muchas necesidades, pero busca trabajo, no se da por vencida, sus padres la apoyan y a pesar de las dificultades, cree que el cambio es posible. O los médicos de la guardia que vi el sábado de la noche en el Hospital Balestrini, en La Matanza, los enfermeros, los médicos que trabajan ahí y que dejan lo mejor de esos mismos. O la gente que trabaja, como Patricia, que también la fui a ver a su casa acá en Avellaneda, docente, comprometida de toda la vida. La inmensa mayoría de los vecinos de esta provincia y de la Argentina son gente que hace esto. Lo que hacen los chicos que nos saludaron recién allá arriba, se levantan muy temprano a la mañana y dan lo mejor de sí mismos para progresar, para aportar, para hacer algo por el otro, para darle un buen ejemplo a sus hijos. Apuestan al esfuerzo, apuestan al trabajo, saben que no hay atajos, saben que no hay caminos fáciles, saben que ya no pueden escuchar más promesas que no se cumplan, conocen y saben que el camino de la verdad y del esfuerzo es el único y el mejor camino y este lugar es una muestra de eso. Y claramente nosotros como gobierno nos hemos propuesto, como decía María Eugenia, tratar de ampliar esa confianza, lograr que sea un sentimiento compartido y que no más digan esos tiempos difíciles y a pesar de esos tiempos tomamos la decisión. No, que todos aquellos que hoy acá nos acompañan o que nos ven desde sus casas y a la televisión puedan decir, hoy tienen un gobierno que quiere colaborar, que quiere ayudar, que cree que gobernar es cuidar, que gobernar es simplificar, que gobernar es estar cerca de todos aquellos que necesitan la presencia del Estado y tal vez especialmente de aquellos que quieren emprender. porque el camino del emprendimiento es el camino que nos va a ayudar a crecer. Y por eso impulsamos y logramos con un apoyo mayoritario la ley PYME, por eso tenemos el proyecto de primer empleo que esperemos se trate en el Congreso a la brevedad. Por eso hace unas horas, hace unos días, en Tecnópolis presentamos dos proyectos de ley para apoyar al mundo emprendedor, porque también sabemos que más del 60% de los empleos en el mundo entero, no sólo acá, en los próximos años lo van a generar los nuevos y pequeños emprendimientos. Entonces esto es realmente fundamental que en esta nueva etapa que hemos emprendido de cambio en la Argentina entendamos de una vez y para siempre que somos todos un mismo equipo. Entender, sobre todo en los debates que estamos teniendo todos estos días, que esto no se trata de un cambio económico, se trata de un cambio cultural, de volver a nuestras fuentes a lo que Silvio Maquiavelo creía, que es el compromiso con la calidad. Este lugar nos lleva a pensar que sí, que nosotros podemos hacer cosas de calidad, de avanzada, combinar la mejor tecnología que existe en el mundo con nuestros recursos humanos que son como los mejores que podamos tener en el mundo. Y eso significa que todos tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo. No hay manera que podamos construir el país que soñamos si solo algunos creen que tienen un compromiso con la calidad, con el esfuerzo, con la verdad, con el trabajar en equipo y otra parte de la sociedad cree que no. Ya el general Perón decía que por lo menos cada argentino tiene que producir lo mismo que consume. O sea, como un parámetro mínimo. Entonces ahí está la verdad. Ahí está el compromiso y en eso es en lo que creía Silvio Maquiavelo. Silvio Maquiavelo. Gracias.